y eso también permitía tener una seguridad yo me acuerdo que el hincha acompañaba bastante, de hecho eran otros tiempos porque el estadio nacional era más grande, llegaba más gente habían amistosos con equipos internacionales yo tengo en la memoria un amistoso contra Nigeria en el estadio nacional contra Colonia, un equipo alemán jugaron contra el matador Salas en la Lazio, ¿era distinto el fútbol de esos años atrás o no don Clarence hace 20 años atrás era totalmente distinto a como es hoy día? Bueno, obviamente el fútbol va a evolucionar no me escapa duda de todo lo que es el asunto de planificación entrenamiento, la nueva tecnología obviamente me acuerdo antiguamente que yo creo que no se hace ahora pero era normal el día jueves hacer fútbol entre nosotros o con la juvenil, una hora una hora veinte yo creo que eso ya ni se ve ya acaba ese tipo de entrenamiento bueno, obviamente tiene que haber una evolución en el fútbol que yo creo que es positiva pero yo en ningún momento los comparo con lo que está viviendo ahora como se juega ahora fueron épocas preciosas nosotros jugábamos bien entregábamos el máximo y lo bueno es que la gente lo disfrutaba se sentía identificado nosotros de donde íbamos éramos local el estadio nacional siempre estaba lleno siempre estaba lleno el reconocimiento de la U era muy bueno porque yo creo que se sintió identificado con el equipo con lo que estaba haciendo porque la gente se sentía orgullosa lo hacía sentir y eso es lo que uno busca porque que ellos se sienten identificados con cada jugador que está dentro del campo de juego yo a mí a veces me mandan mensajes o algunas fotos de camisetas y ellos me dicen que ellos se creían en esa cuña entonces claro se creían porque a lo mejor donde ellos jugaban o entregan todo corrían metían se tiraban al suelo y claro él tenía más características mías como el otro que metía pase gol se parecía al Leo Rodríguez o al que hacía el gol era maestro entonces la identificación por cada uno ellos la tenían a flor de piel y eso uno lo sentía a la gente porque lo respaldaba bueno la voz siempre respalda pero pero él lo sentía como muy cercano no puedo estar más de acuerdo con usted porque yo cuando tenía 10, 11 años jugaba de 9 y yo me creía a Flavio Maestri con los parches en la nariz que se ponían activamente y me trae y me trae muchos recuerdos recuerdos a esa época le pregunto ¿servían de algo los parches o solamente era moda? no mira yo creo que gente que ayudaba no ayudaba después uno perdía las pelotas y decía no me puse el parche a otro se ponía el parche se lo sacaba mira lo mejor era entrenar bien y uno cuando entrena bien parche y sin parche no pasa nada pero un invento del momento era la moda de los fines de los 90 y los primeros años del 2000 yo me acuerdo harto jugador con el parche acá en la nariz y estuvo en el mundial también me recuerdo haber visto a Ronald Fuentes con el parche el mítico parche en la nariz sí bueno yo me acuerdo que también se dio un par de veces y uno de repente se engrupe por eso te vuelvo a repetir a veces jugaba y viene así un gol claro tengo que usar el parche de nuevo si no usas el parche no hago gol o se pegaba un par de cagas y le echaba el parche pero lo mejor es entrenar si no usas el parche bueno si no usas el parche nosotros